¡Venga! 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 No tengas lástima de tu vida Y ahora qué tiempo lo estoy corriendo No te pases más... ¡Venga! ¡Venga! Sé que no te interesa Cuando con su pobreza ¡Echa, echa, echa! ¡Venga! 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 de felicidad Reggie Ray, el pastor de las blancas y las negras Reggie Ray, el pastor de las blancas y las negras Reggie Ray, el pastor de las blancas y las negras Sé que no te interesa, el mundo con su frieza Echa, 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 baja Que felicidad Oye, el pastor de las blancas y las negras Reggie Ray, el pastor de las blancas y las negras Reggie Ray, el pastor de las blancas y las negras Reggie Ray, el pastor de las blancas y las negras ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 memorias para la semana santa ha llegado el consentido de los amigos honorarios